Muy contentos por la noticia que nos acaba de dar la gente del CNP y del gobierno con esta decisión de apoyarnos comprándonos 20 mil quintales de la producción de la zona frijolera de Pejiballe a todas las organizaciones que habemos por esta región y lógicamente apoyando con esta decisión a la producción, a los productores De esta manera reaccionó Freddy Morera de la Asociación de Productores de Frijol de Veracruz en Pérez Celedón El dirigente se mostró complacido por el apoyo que este año les están brindando por parte del Consejo Nacional de Producción La institución inició este mes la compra de más de 20 mil quintales de frijol para suministrarlo a las instituciones públicas a través del programa de abastecimiento institucional adelantando un pago por 400 millones de colones a los productores buscando asegurar el abastecimiento institucional para lo que resta del año Este desembolso corresponde al 41% del monto total a pagar Se hará nueve organizaciones frijoleras que reúnen alrededor de 1.200 productores de la zona sur como son COPE CEPROMA, ASOPRO VERACRUZ, ASOPRO INCOCHA, ASOPRO CONCECCIÓN DE PILAS, ASOPRO EL ÁGUILA, ASOPRO COLINAS, ASOPRO GUAGARAL, CEPROMA SANSI y ASOPRO DISPI De acuerdo con el representante ASOPRO VERACRUZ, este apoyo es valioso viene a ayudar a no entregar el producto a precios bajos a los industriales Esto viene a apoyarnos muchísimo debido a que en el pasado cosecha cosecha la industria siempre se echa el pulso con las organizaciones y con los productores para tratar de sacar precios relativamente bajos En esta oportunidad creo que nos está dando un músculo importante al poder tener un volumen ya colocado y que nos están adelantando la plata para poderle ir cancelando al productor y entonces así ir eliminando un poco la desesperación que siempre embarga esta zona cuando hay producción porque no alcanza la plata y el productor se comienza a desesperar y tenemos que ofrecer el grano o entregarlo a los precios bajos que por lo general se entrega Precisa que esto les permitirá no ceder tanto ante las ofertas que llegan porque los precios que ofrecen no son alentadores En esta oportunidad creo que esto nos va a hacer mantener más esa presión no ceder tanto pues porque dicho sea de paso en este momento las ofertas que hay en la zona no son nada alentadoras son precios bastante bajos se tenía una expectativa de que iba a haber un precio bueno por todas las circunstancias de la pandemia y de lo que están viviendo los países productores pero no está siendo así en este momento no está habiendo buenas ofertas por lo que prácticamente este volumen que aunque no es la totalidad de la cosecha la zona nos viene a apoyar a que podamos mantenernos y pues el restante volumen que queda en la zona esperemos podamos irlo colocando cada una de las organizaciones a través de nuestras marcas locales y es ahí donde pues pedimos el apoyo al consumidor para no tener que ceder y vender a precios bajos Morera indica que es la primera vez que se compra un volumen tan alto por parte del CNP para el PAI en esta oportunidad como le digo vuelvo y repito es algo inusual el CNP a través del PAI nos ha comprado pero un volumen de esta cantidad hasta en este momento desde que yo recuerdo se está dando y nos va a apoyar muchísimo esperamos que siga creciendo el mercado PAI esperamos que las instituciones que deben de abastecerse a través del PAI pues comprendan que esto nos apoyan a muchas otras personas y que a veces hay que dejar un poquito el interés de algunas empresas grandes que quisieran desechar el PAI pues porque es un mercado muy amplio y aunque en este momento no se esté logrando abarcar el 100% ya estos indicios que está dando pues son muy buenos y aquí lo que necesitamos es que todas las instituciones todas las escuelas todos los hospitales se abastezcan a través del PAI y por ende nos apoyarían no solamente a los frijoleros sino a muchas otras actividades agrícolas que este mercado nos haría muchísimo bien creciendo y logrando mantener la actividad y que muchos pues sigan produciendo con precios buenos con condiciones favorables para el productor entonces como le digo muy contentos de la noticia y eso prácticamente es un es un regalo por anticipado de de navidad podríamos decir de entre tantas cosas negativas de este año la verdad que esto viene siendo una parte muy positiva en Azopro Veracruz esperan que el mercado del programa de abastecimiento institucional siga creciendo para recibir más apoyo y poder ubicar las cosechas año con año